¿A quién? Antonio Peña Mirabal, de Educación. Oye, el concurso que hicieron, fueron completos. Entonces, al no darlo completo, quemaron a todos los que estaban participando. La mayoría se quemó. Cuando vino la otra ronda, entonces eso pasaron porque eso fueron completos. La otra. Porque eso no es un concurso para trabajar. Es un concurso para tú desarrollar la mente. Porque mira, 50 preguntas en 12 minutos. Ni el diablo dice 50 preguntas en 12 minutos. Calcula los 50 preguntas en 12 minutos. ¿En cuántas veces? Una computadora. Ni que tú pasas para 50 preguntas. No te da el tiempo. No, no da para llenarla, ¿no? Oye, oye, oye. Ese es el primer, ese es el primer paso. La primera etapa. ¿Qué es la otra pregunta? Cuando él le hace lo otro. Dice que esa es la primera. La segunda es, son cajillos. Cuántas preguntas ahí. Mira, pero señores, eso es lo más que ven en este país. La mayoría de quienes han aplicado, han tomado el examen, se han quemado. Siempre y cuando no sea amigo o sea compañerito. Ya. Ah, sí. Si usted no es compañerito o tiene un amigo ahí adentro. Saludos buenos.